Rosario ha sido cuna de grandes personajes dentro del fútbol. No solo por Messi, sino por la cantidad de nombres que han salido de ese lugar. De entrada, hay quienes nacieron para ser entrenadores como César Luis Menotti o Marcelo Bielsa. También hay quienes marcaron una pauta importante como jugadores. Ahí está Ángel Sof e incluso Gerardo Martino que también es rosarino, pero en especial hay uno que nació para ser jugador. Más que nada, ese que tenía más ganas de recordar el amor al juego que ser un profesional. Uno que quizás tuvo todo para ir a los clubes más importantes, pero que se conformó con repartir el talento dentro del barrio. Me refiero a un hombre que Maradona definió mejor que él. A alguien que se atrevió a dejar votada a la selección argentina. Un jugador de culto hecho mito, de los pocos que trascendieron gracias a los relatos, porque él no necesitó de los registros fílmicos que se conservan para trascender. Él fue Tomás el Trinche Karlovich. Hijo de una pareja de yugoslavos, vive en el mito de que nació para jugar. Con técnica envidiable y que viéndose relegado de Rosario Central, buscó refugio en las divisiones inferiores. Estuvo en Flandria, pero su lugar en el mundo siempre fue Central Córdoba. Fue ahí donde sacó más filo que nunca y que en el imaginario colectivo se sitúa aquel partido amistoso entre rosarinos y la selección, donde dirigió un baile hermoso contra el combinado que iría a la Copa del Mundo de 1974. Sus hazañas, ya sean reales o no, lo ponen como un auténtico genio e incluso lo mejor que dio Rosario o Argentina. Que realizaba dobles túneles o caños, dice Pekerman. O que el grito en las calles anunciaba cada sábado que esta noche jugaba el Trinche. Un fenómeno que prefería la vida antes que jugar. Menotti en una ocasión le dijo a informe Robinson que cuando lo convocó a una preselección no llegó porque había ido a pescar. O cae de ese relato cuando un árbitro declinó expulsarlo porque la grada lo pedía gritos. Y no olvidar que Bielsa frecuentaba su espectáculo en la tribuna. O al menos así lo hizo por un par de años. ¿Y la vida? La vida se la quitaron por una bicicleta a los 74 años de edad. Karlovich fue un modesto. Mantuvo que sus relatos siempre estuvieron más cerca de la fantasía que de la realidad. Que la construcción del ídolo está quizás sobrevalorada para él. Pese a que conocedores dicen que demostraba más clase que Redondo y cualquier otro. Hace unos meses, se había encontrado con el Diego. Y dentro del intercambio, Maradona de forma certera apuntó. Trinche, vos fuiste mejor que yo le dijo Maradona. Y Karlovich, lo único que le contestó fue, Diego, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida. Ahora puedo partir tranquilo. Leyenda en la B y la C. Pero con paso por primera con Colón y hasta Rosario. El Trinche, para muchos que le vieron, fue el más grande. Muchas gracias por ver este video o escuchar este podcast. Recuerda que si te gustó dale like o compártelo y también dale en seguir para que más gente lo pueda ver y así me ayudas muchísimo. En redes sociales me encuentras como IrvingDMH en Twitter, Irving-Periodista y también dale en Facebook like a la página de Fútbol con Sal. También no olvides suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Nos vemos en la próxima. Bye.